buenas hoy os voy a hablar de un manga español no lo tengo aquí me lo prestó un amigo para que me lo leyera la verdad es que tenía mucha curiosidad y la verdad es que no me ha no me ha acabado normalmente los vídeos que os voy a ir haciendo veréis que son casi todo casi todo me gustan porque normalmente cuando con los precios que están los mangas la verdad es que cada vez soy mucho más selectiva con lo que me compro porque si no no puedes comprarte lo todo y por probar alguna historia la verdad es que si luego no me gusta pues me sabe mal en este caso este tomo la verdad es que me llamaba la atención el dibujo se trata de Zincide aquí veis veis la foto que es un cómic español que ha hecho Klaus y está editado por Fandogamia y la verdad es que como os digo el dibujo me atrajo mucho me parecía muy bonito y me apetecía leer la historia y un amigo se lo había comprado y me lo presto se trata de un tomo único para mí el principal inconveniente que tienen muchas veces los tomos únicos es que es difícil que la historia que profundicen en la historia que profundicen en cómo son los personajes y en este caso creo que es lo que ha pasado se trata de un tomo de fantasía de la historia de dos son dos amigos de la infancia que pues que vamos que han sido abandonados y tienen que subsistir entonces desde pequeños están siempre juntos y luego se ve cuando son mayores que son pareja en secreto porque uno está con un grupo de delincuentes que son lobos lobos y por otro lado el otro vive en una ciudad murallada y es un y es un soldado claro son muy contrapuestos cada uno ha decidido cómo quiere llevar su vida laboral pero se van encontrando porque son pareja entonces claro al ser un tomo único se ve un poco lo que les ha pasado de pequeños pero claro no te puedes quedar muy bien con su relación como han llegado a ser pareja como se ha desentrañado todo no se define muy bien la personalidad de los personajes como os digo al ser tan corto entonces se va todo haciendo muy rápido se puede ver esas dos historias el hecho de que los lobos pues quieren robar al complejo amurallado el soldado les va dejando pasar a él esas cosas hasta que un jefe de este chico del soldado se entera de lo que de lo que ha hecho y que les ha dejado y que en el fondo está con ellos entonces se va viendo un poco esa especie de problema entre los dos el hecho de que cada uno ha decidido algo tan diferente pero claro no se define mucho más el hecho de el jefe del soldado que tiene algún problema con el jefe de los lobos pero claro tampoco te has enterado mucho más y el hecho que el jefe de los lobos se está intentando aprovechar de del chico lobo para sus propias para su propio beneficio diciendo que lo ha cuidado desde pequeños y aprovechándose haciéndole terror psicológico la verdad es que como os digo la historia está bien para pasar un rato pero que no a mí me ha pasado que no aparte que se me ha hecho corta la historia y no se ha definido mucho no no me ha dado tiempo a encariñarme con ninguno de los personajes no muchas veces te sientes a lo mejor más identificado por uno sientes cariño sientes cierta sientes cierta empatía en este caso no no ha sido así entonces la historia no me ha dicho nada no lo siento por decir esto normalmente como os digo intento siempre hablar de las historias que me gusta pero bueno de vez en cuando me van a aparecer historias así yo y lo que estoy diciendo obviamente es mi opinión habrá gente que le habrá fascinado la historia como os digo el dibujo me parece muy bonito yo creo que esta autora claus yo creo que a medida que avance el tipo cada vez hará cosas mucho más bonitas y yo creo que a lo mejor si esta historia en vez de ser un tomo hubiera evolucionado más o sea hubiera sido más de un tomo yo creo que la historia se habría definido mejor y yo creo que a mí me habría atrapado más nada me gustaría saber vuestras opiniones si conocéis si incide si os ha gustado a vosotros qué personaje os ha gustado si os habéis sentido atraídos o si por lo contrario os ha pasado como a mí que no nos ha dicho nada esta historia y nada hasta luego